Música Se inauguró la galería de arte Casa Piedra. Aquí los amantes del arte podrán conocer el trabajo de los hermanos Piedra. Con su habilidad y sensibilidad han plasmado sus ideas a lienzo. Música El arte moderno, el arte si se puede decir, es un arte vicentino, ¿no es cierto? Vicentino, donde están aquí las Arlequines de Venecia, cuadros pequeños, esculturas. El arte de mi hermano Dante, de mi hermano gemelo Dante, habla sobre una pintura neurótica que le llaman, que es una pintura totalmente bizantina, donde aquí existe el equilibrio perfecto del color, el equilibrio de las formas y de los trazos. Tenemos un caballo, una escultura, donde todos hemos tratado de que este arte sea presentado a la ciudad de Quito y al Ecuador como propuesta nueva, como propuesta nueva en donde hemos querido manifestar a la mujer como su principal exponente. El arte figurativo aquí representado por la mujer, por sus formas, por sus ángulos, por su belleza. Música Siempre estar en búsqueda, permanente. O sea, no destacar, no decir, ya, encontramos un sello particular, pues perfecto. Pero siempre ir desarrollándolo un poquito más, día con día. O sea, todos los días, es tan hermoso las artes, porque todos los días uno puede encontrar y parir un nuevo hijo. Yo le llamo hijos a cada una de mis obras, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de esta profesión. Es muy sacrificado, es decir, ahí tiene que haber mucha entrega, pero al mismo tiempo es la satisfacción de que los cuadros, pues, tienen un mensaje y lleguen a un público, ¿no? Música Para quienes quieran visitar la galería, está ubicada en la Austorgio Salgado y Avenida Universitaria. Música Música